Yo sé que tú eres adictal de Moog, dale rózame el pantalón, trago hermano bañada en sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú eres adictal de Moog, dale rózame el pantalón, trago hermano bañada en sudor, solo quiere pelear. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándole la lera, con una balacera, no corre por la ley, no conoce la revela. Calla, pero a la vez elegante, ya que Balvin se trepe y le cante. Le gusta cuando está bien priva el diamante, no tiene novio, pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la piel. Oh, sin pensarlo me la esperé. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, y me dice que es lo que tú quieres. Oh, perdón, es una diosa, yeah. Nos vamos de viaje para Cancún, dale, mami, mueve todo ese boom, boom. Baby, no pares, todo se vale, muévete, rózame, hasta que dispares, dale. Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente, se vuelve loca cuando el tigre tira caliente. Dime cómo se siente, dime cómo se siente. De las amigas a peligroso, el sistema de mafiosa, me pega a la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú quieres formar el revoluto. Yo sé que tú eres adictal de mou, dale, rózame el pantalón, trago en mano bañada en sudor, solo quiere perreo. Yo sé que tú eres adictal de mou, dale, rózame el pantalón, trago en mano bañada en sudor, solo quiere perreo. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, oh, perreando es una diosa, muy peligrosa. Bailando reggaetón es otra cosa, oh, perreando es una diosa. Es peligrosa. Señores, ustedes siguen con hambre y sueño, desde muy arriba, mirando como juegan. W Yandel, J Balvin, Chris Jeddai, Dobby Music. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!